El hidroeno es un elemento químico, tiene dos particularidades. Primero, que es un muy buen combustible. Segundo, que es muy buen comburante. Y que está en el 75% del universo. ¿Eso qué nos quiere decir? Que nosotros no vamos a tener ninguna insuficiencia al utilizar el hidrógeno como combustible. Durante el pasado siglo, el carbón, el petróleo, el gas natural y la electricidad han transformado la condición humana. El hidrógeno se puede extraer de muchas fuentes, de los mismos combustibles fósiles, de los mismos alcoholes. Pero, la particularidad es que está en el agua. El agua, recordemos que el agua es dos partes de hidrógeno por una de oxígeno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tratamos de hacer? Primero, buscar una opción ecológica para el sector de las motos. Nosotros, adicionalmente, al combustible que se le va a echar, o sea, la gasolina, normalmente, le vamos a mezclar unas partes de hidrógeno, un gas de hidrógeno que se va a ir con el oxígeno. ¿De dónde se obtendrá el hidrógeno? ¿Será tan seguro como los combustibles que usamos ahora? ¿Cuánto costará y cuánto tiempo pasará antes de que lo veamos en nuestras comunidades? Como el hidrógeno tiene mayor volatilidad que la gasolina, me va a obligar a que la gasolina se queme hasta un 99.8%. ¿Por qué explico esto? Porque la gasolina en un motor normal de combustión no se quema sin un 30%. Mientras que los dispositivos a hidrógeno, simplemente después de la combustión, se transforman otra vez en agua, por eso llaman sistemas energéticos renovables. Son sistemas que generan una energía, pero cuando salen vuelven al ciclo inicial donde estaban. ¿Podrá ser el átomo más sencillo del universo el combustible en el futuro? Los gobiernos y las principales empresas lo creen así. Y están invirtiendo miles de millones para desarrollar este nuevo sistema de energía. Esto es un dispositivo generador de hidrógeno por medio de catálisis, un catalizador inductivo. Es lo que me hace es separarme las moléculas del agua en dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno en manera gaseosa. Cae el agua por gravedad, me alimenta el dispositivo. La generación que se da por el agua es una generación que automáticamente va a ser consumida por el motor. Eso que implica que en ningún momento nosotros vamos a contener hidrógeno y en ningún momento vas a tener ningún peligro de que si te chocas te vas a explotar eso. Nosotros vimos que a pesar de que la tendencia a nivel mundial está enfocada en el sector automotriz, sobre todo en el sector automotriz de cuatro ruedas, nunca se había pensado adaptar sistemas energéticos renovables para las motocicletas. Ni las motos híbridas, ni las motos eléctricas. Lo que nosotros queremos demostrar es que sí se puede, que sí se puede diseñar cosas, que se pueden inventar cosas en Colombia, que ahí se pueden diseñar dispositivos de alta tecnología. Estaremos ante el umbral de la era del hidrógeno. Ya se ha hallado una solución posible para un futuro limpio, sostenible. Es el combustible que nos ha llevado a la luna. El hidrógeno. Será la gasolina del siglo XXI. El hidrógeno.